Es un arte ser mamá Es Carla Rato Rojas, soy regidora de la provincia de Huancayo y en este día quisiera les darles un feliz día a todas las madres, a todos esos seres sublimes que dan vida a otras vidas a aquellos seres que han venido a este mundo a aprender a dar a través de los hijos pasenlo bonito, pasenlo con amor, con mucha paz y sobre todo aceptando que el tener hijos es un proceso de crecimiento espiritual solo a través de ellos nosotros crecemos Feliz día de la madre Huancayo, gracias